El partido que hoy nos tienen, este bello estadio, es este Benfica. Y Guadalajara, el árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas, un placer como siempre estar. ¡Le pega ahora! ¡No se le dio un coconesco que fue lejos igual! Llegó la bocha al área y la rechaza. Pichi. Y ahí está. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Pierde la pelota en el área. Andrea Almeida. Había que pegarle desde el ánimo. Le están achicando los espacios, no puede salir. ¡Junas! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. ¡Oh, vacío para el arquero! Esa es Pichuela. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Bueno pelota. ¡Peralta! ¡Una cretería! ¡No nos falta tan poquito! ¡Puede de la presencia! ¡Puede de la presencia! ¡Puede de la presencia! ¡Puede de la presencia! ¡Azul! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo que fue. ¡Listo! 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 Una locura, Fernando. ¡Qué pedazo de gol! Así como llegamos al final de los primeros 45, arranca ya la segunda parte. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Para romper el empate se viene! Este es un parador de premio segundo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Benfica se pone adelante! Se rompe el empate. Ahora... ¿Qué tiene la pelota? A ver qué puede conseguir con ella. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Este muchacho se desayunó un link! ¡Se va directo al arco! ¡Si no entra esta pelota, no entra ninguna! ¡Ahí está el partido! ¡Termina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!